Vive Dios Vive Dios En el mar, en la tierra y en el cielo Lleno de luceros Allí vive Dios Vive Dios, vive Dios Vive Dios En la esencia mortal del veneno Al mano y al bueno Nos cuida el Señor En la fe, la verdad y en su amor Todo lleva su aliento divino Dios hizo el camino que a todos marcó Porque yo pude ser tan perdido Alto de cariño Muerto de dolor El Señor me ha llenado de vida Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Con asombro Contempla el milagro Divino milagro Divino milagro De mi salvación Porque yo pude ser tan perdido Falto de cariño, muerto de dolor El Señor me ha llenado de vida Dándome un tesoro, divino tesoro De mi salvación, de mi salvación De mi salvación, de mi salvación